En una cupista de oro, veneno me diste En una cupista de oro, veneno me diste Espera, grata, ese veneno nos mata Espera, grata, ese veneno nos mata ¡Vamos Don Antonio! En una cupista de oro, veneno me diste En una cupista de oro, veneno me diste Espera, grata, ese veneno nos mata Espera, grata, ese veneno nos mata Salud, salud, señor Antonio Quiste Mamita Gloria, salucha, salucha Por un beso que me diste el dinero cobraste Por un beso que me diste el dinero cobraste Espera, grata, ese veneno nos mata 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 No quito se la maestra No quito se la maestra, guay y pasca No quito se la maestra, guay y pasca ¡Vamos, Victor! ¡Salud, salud!